¿Quién te ama? ¿Neta, baby? ¿Así íbamos a estar? Durmiendo en cuartos separados, tratándonos como unos desconocidos. Ya te dije, sí, cometí un error hace un ch... de años. No te tocó a ti. No fue en tu tiempo. Te dije que era un niño imbécil, inmaduro, que no estaba pensando conscientemente. Que nada más pensabas en tu bragueta. ¿No? Mira, mi amor, sí amaba a Frida, ¿ok? Y... sí, me metí con Jessica y ya sabes lo que pasó. A ver, mijo, ¿me puedes decir la verdad? La que quieras. ¿De verdad estuviste con ella así por interés por lo que te ofrecí el papá? Tú me conoces perfectamente. ¿Crees que andaría o me casaría con alguien solo por interés? No. Me casé con ella porque estaba embarazada y tenía que responder. No quería que mi hija creciera sin un padre, sin una familia. Por eso lo hice. ¿Qué quieres que haga? No puedo regresar el tiempo. Si pudiera... quisiera hacer bien las cosas, pero no es así. Ya, mijo, ya. Tienes razón. No se puede regresar el tiempo ni las cosas que uno hizo. Aquí lo verdaderamente importante es que Aida no se entere de todo lo que está pasando con Frida. Ya sabes cómo es de interés. Aquí lo importante es que tú y yo no peleemos. Vamos con mi casa.